hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo freaky hoy estamos aquí para presentaros un nuevo vídeo de los juegos de la selección de truquilis del mes de septiembre en esta ocasión la reseña y el cómo se juega de este pequeñas grandes mazmorras o tiny epic dungeons para los que conozcáis la versión en inglés un peligroso juego de mazmorras de escotales y editado aquí en españa por debil en pequeñas grandes mazmorras nos convertiremos en un grupo de héroes donde deberemos adentrarnos en la mazmorra para enfrentarnos a goblins esbirros y al jefe final para así limpiar la zona de semejante corrupción no obstante deberemos bregar con la menguante luz de la antorcha y conseguir nuestro objetivo antes de que se apague o de lo contrario nos perderemos para siempre en la oscuridad a nivel de mecánica se trata de donde un john crawler o juego de mazmorreo que nos presenta una historia dividida en dos capítulos en el primer capítulo deberemos avanzar en la mazmorra evitar trampas enfrentarnos a esbirros y goblins y finalmente encontrar la guarida del jefe y en el segundo capítulo deberemos enfrentarnos al jefe en una épica batalla final para conseguir ganar la partida un juego para uno hasta cuatro jugadores con una duración la caja nos indica de 30 a 60 minutos pero ya os digo que mínimo 60 minutos y a partir de 14 años y recordad que gracias a esta colaboración con la tienda truquilis vosotros los suscriptores os podéis beneficiar de un 10% descuento en este pequeñas grandes mazmorras aparte también del 5% descuento que tendréis en el resto de juegos de la tienda pero ojo esta promoción para pequeñas grandes mazmorras sólo tiene una duración de 10 días desde la publicación de este vídeo por lo tanto si os interesa beneficiaros de este descuento no dudéis en copiar rápidamente el código que os dejamos en la descripción y si os gustan los vídeos y promociones que os traemos para vosotros no olvidéis suscribiros a nuestro canal no obstante antes de ir al turrón y explicaros el cómo se juega quería explicaros que con la finalidad de evitar un vídeo excesivamente largo este tutorial no pretende ser un cómo se juega totalmente detallado de todos los aspectos sino que explicaremos lo más importante a tener en cuenta para dar inicio a la partida no obstante si tenéis alguna duda alguna cuestión alguna pregunta no dudéis en dejarla en los comentarios y os daré respuesta lo antes posible dicho esto cambiamos de plano y os muestro el cómo se juega hecho el cambio de plano pasamos a la preparación de la partida lo primero que vamos a hacer para preparar esta partida pequeñas grandes mazmorras será formar tres mazos en el primer mazo en el mazo a robaremos cartas de estancia que son estas de aquí que os muestro a continuación y robaríamos en función del número de héroes que hay en la partida si hubieran dos héroes robaríamos cinco si hubieran tres robaríamos siete y si hubieran cuatro robaríamos nueve vamos a poner por caso que esta fuera una partida en la que jugáramos a dos jugadores bien pues en este caso robaríamos cinco cartas 1 2 3 4 5 que formarían el primer mazo en el caso del segundo mazo robaremos tantas cartas de encuentro estas de aquí como héroes de ayer en la partida en este caso hemos dicho 2 pues cogeríamos dos héroes y luego cartas de estancia 3 por cada héroe en juego por lo tanto hemos dicho 2 que hay dos héroes pues robaríamos 6 cartas de estancia 6 cartas las mezclaríamos con las cartas de encuentro y estas conformarían el mazo b y por último el último mazo el mazo se robaríamos tres cartas de estancia estas de aquí juntamente con la guarida del jefe la mezclaríamos nuevamente y estas conformarían el mazo c posteriormente apilaremos los tres mazos de forma que la que de arriba y el b en medio y el c abajo y posteriormente lo colocaríamos en el centro de la mesa devolveríamos a la caja las cartas sobrantes de encuentro y de estancia y luego añadiríamos la carta de entrada la cual colocaríamos en el centro de la mesa juntamente con una ficha de altar está de aquí y con cuatro cartas de estancia boca abajo que colocaríamos en cada una de las salidas teniendo en cuenta que tiene que haber espacio suficiente para poder formar una cuadrícula de 7 x 7 siendo la la casa la carta de entrada la que esté siempre en el centro de dicha cuadrícula formaremos una pila de fichas de altar tantas como héroes hay en la partida y devolveremos el resto a la caja si sobrarán dejaremos la tarjeta de antorcha en un lado de la mesa por el lado del capítulo 1 intentando dejar espacio para poder colocar las cartas de goblin y desbirro y posteriormente colocaremos la ficha de antorcha en la casilla que corresponda en función del número de héroes este sería para 4 3 y en nuestro caso que serían dos héroes formaremos los mazos de goblin y desbirro y los dejaremos cerca de la tarjeta de antorcha colocaremos las fichas de goblin en función de su número en el espacio que corresponda en la tarjeta de antorcha formaremos una pila de vidas de enemigo tantas como héroes hay en la partida y las dejaremos al lado del mazo de esbirros mezclaremos las tarjetas de jefe y cogeremos una al azar la cual dejaremos boca abajo por el lado del capítulo 1 juntamente con la ficha de jefe formaremos también los mazos de botín cual mezclaremos y dejaremos fuera de la cuadrícula de la misma forma también lo haríamos con los hechizos también formaríamos un mazo y lo dejaríamos también fuera de la cuadrícula repartiremos los héroes de forma aleatoria o eligiéndolos directamente pudiendo coger uno o varios de ellos siempre habiendo un mínimo de dos héroes en juego posteriormente colocaríamos la miniatura que corresponda a cada personaje que serían estas de aquí en la carta de entrada así como también las fichas de vida y de concentración en los respectivos tracks de cada ficha de personaje formaremos una pila de fichas de desactivar para las trampas que nos encontremos durante la partida y por último elegiremos un jugador inicial el cual será el más joven que cogerá los tres dados negros y el dado enemigo y cuál será nuestro objetivo pues bien para conseguir ganar deberemos vencer al monstruo final en el capítulo 2 por el contrario perderemos si se dan una de estas tres circunstancias la primera si hay que colocar un quinto goblin de este mazo y no quedan más fichas de goblins para colocar en la mazmorra segunda si la antorcha está aquí llega a la última casilla o bien si ya no se puede explorar más la mazmorra es decir que no queden pasillos abiertos donde poder colocar nuevas cartas de estancia y que por lo tanto no se haya podido descubrir la carta de la puerta de la guarida antes de pasar a explicaros el turno de juego y todas las acciones que podremos realizar durante la partida me gustaría explicaros un poquito las características de cada héroe aunque hay algunas acciones que son comunes para todos la mayoría de características son diferentes entre ellos por ejemplo en primer lugar tenemos el track de vida que es diferente en cada héroe y básicamente pues es donde nos contaremos los puntos de daño que nos sean infringidos por parte de los enemigos luego tenemos el track de concentración que es digamos la energía que utilizaremos para hacer acciones especiales y que iremos descontando y subiendo en este track luego tenemos la velocidad que básicamente son los puntos de movimiento que utilizaremos para movernos en la mazmorra luego la defensa que pues nada como dice el nombre pues básicamente son los puntos de daño que descontaremos de los ataques recibidos por parte de los enemigos luego tenemos los atributos que son la fuerza, la agilidad y la inteligencia que básicamente pues nos indican el número de dados que utilizaremos en función del tipo de tirada luego las acciones heroicas que son las azules que solo las podremos realizar una vez estas dos son comunes para todos los héroes que es descansar y luego las acciones independientes, las naranjas estas de aquí que estas son acciones que podemos realizar tantas como queramos en nuestro turno y mientras podamos y ahora si pasamos al turno las acciones que podemos realizar durante el transcurso de la partida básicamente en nuestro turno podremos realizar estas tres acciones en el orden que queramos y de forma totalmente opcional y voluntaria la primera acción que podremos realizar será la de movernos por la mazmorra y explorar estancias en función de nuestros puntos de movimiento que aparecen aquí en la tarjeta la segunda acción que podemos realizar serán las acciones heroicas que podemos realizar solamente una por turno y la tercera y última acción que podremos realizar sin límite es decir tantas veces como queramos serían las acciones naranjas en este caso el límite pues vendría impuesto por los puntos de concentración que nos quedaran una vez finalizado nuestro turno bajaría la antorcha una posición en el track y aplicaríamos los efectos que correspondan en lo que respecta a mover el personaje hay que tener en cuenta que si realizamos una acción heroica automáticamente el movimiento finaliza por otro lado si visitamos una estancia que contiene un goblin esta por ejemplo no la contiene esta sí si visitamos una estancia y nos aparece un goblin que en este caso pues sería el uno el primero automáticamente también finalizaría nuestro movimiento a no ser que tengamos la habilidad especial sigilo esta de aquí por otro lado los portales se consideran acciones independientes no movimientos cuando revelemos una carta de mazmorra la rotaremos como queramos de forma que conecten los pasillos vigilando la cuadrícula de 7x7 y posteriormente añadiríamos nuevas cartas boca abajo en los pasillos abiertos si accedemos a una estancia con un icono de goblin como esta de aquí automáticamente finalizaría nuestro movimiento y recibiríamos un punto de daño en nuestro track del personaje posteriormente añadiríamos la ficha de goblin en la estancia cogeríamos una carta de goblin que sería esta y la colocaríamos justo aquí por otro lado si accedemos en una estancia con el símbolo del esbirro este de aquí automáticamente también finalizaría nuestro movimiento y en este caso perderíamos dos puntos de vida posteriormente cogeríamos una carta de esbirro que en esta ocasión nos ha tocado esta de aquí la colocaríamos en la tarjeta de antorcha justo en este lado cogeríamos el marcador de vida y lo colocaríamos en su track y finalmente colocaríamos la ficha del personaje del enemigo en la estancia otro tipo de carta que nos podemos encontrar durante el transcurso de la partida son las cartas con trampas como esta de aquí esta diferencia de los enemigos no debería por qué finalizar nuestro movimiento pero sí deberemos superar la trampa por ejemplo en este caso para superar la trampa nos pide que cojamos los dados del atributo que queramos que en ese caso pues serán tres del atributo más fuerte y debemos sacar mínimo un 6 si lo sacamos perfecto no pasa nada hemos superado la trampa pero si fallamos y nos sacamos ese 6 perderíamos 3 puntos de vida una vez hecho esto si queremos como acción heroica podemos intentar desactivar la trampa para desactivar la trampa pues bueno en este caso nos pediría que tiráramos los dados de conocimiento que si fuéramos este personaje pues perfecto porque jugaríamos con tres dados pero si fuéramos este otro pues jugaremos con únicamente un dado si superamos la prueba perfecto podríamos escoger entre coger una carta de botín o coger una carta de hechizo una de estas dos si no la superamos si no sacamos ese 5 pues no pasaría absolutamente nada pero si es verdad que si no estuviera desactivada la persona que accediera posteriormente debería otra vez volver a superar esta trampa si la desactivamos pues como el nombre indica le pondríamos la ficha esta la ficha de desactivada y digamos que la trampa ya no estaría activa para ningún otro jugador y de la misma forma pues no se podría volver a desbloquear y ganar ese beneficio en cuanto a las acciones heroicas las de color azul como hemos dicho solamente podríamos realizarlas una vez por turno y para poder explicaros este tipo de acciones os tengo que explicar el funcionamiento de los dados por ejemplo la acción especial de este personaje sería la de lanzar un hechizo con los dados de agilidad y el beneficio que obtendríamos sería este que perderíamos 3 de energía y conseguiríamos movernos con sigilo también a cambio de perder una vida ¿cómo conseguiríamos este 6? bien, sencillo, os explico hemos dicho que utilizamos los dados de agilidad en este caso tendríamos 3 dados de agilidad bien, cogeríamos los dados el rojo lo dejaríamos fuera y los lanzaríamos bien, en este caso tenemos 5, 5 y 6 hemos dicho que necesitamos un 6 bien, con este 6 ya lo habríamos conseguido pero ahora imaginamos que hubiéramos sacado un 4 por ejemplo y un más 1 y un 3 vale en este caso solamente podríamos jugar con un dado pero los que tienen el signo del más se podrían añadir a este dado por ejemplo tenemos el más 1 que es este de aquí y también tenemos el más 2 que está por aquí vale ok con este dado pues ya hubiéramos llegado a la cifra de 6 puntos y con los dados sobrantes miraríamos el símbolo que tienen abajo y sería el beneficio que obtendríamos en nuestro track en este caso pues ganaríamos un símbolo de concentración por el contrario si nos sobrara un 6 en este caso en vez de ganar concentración ganaríamos vidas y con esta tirada pues ya lo habríamos conseguido pero imaginamos que por lo que sea no lo hubiéramos conseguido bueno bien si no hubiéramos conseguido por ejemplo con esta tirada no tendríamos el 6 pues no pasaría absolutamente nada por otro lado si no llegáramos que aquí tendríamos un 3 un 1 y un 1 podríamos realizar la acción independiente de subir o bajar un dado para intentar conseguir esa cifra que nos falta vale en este caso bajaríamos 2 puntos de concentración en nuestro track y podríamos subir el 1 y transformarlo en un 2 para llegar a ese 6 tenemos 5 tipos de acciones heroicas la primera sería la de descansar esta acción es común para todos los jugadores y básicamente perderíamos el turno ganaríamos 3 vidas y ganaríamos 5 puntos de concentración por el contrario perder el turno el track de la antorcha pues bajaría un espacio y se aplicarían sus efectos otra acción heroica que podríamos realizar sería la de explorar una estancia en este caso hay estancias que nos permiten explorar y obtener ciertos beneficios en este caso nos indican que podemos utilizar los dados de nuestro mejor atributo e intentar sacar un 7 si sacamos ese 7 pues obtendríamos este beneficio que sería subir la antorcha una casilla en el track y también recuperar un botín descartado la tercera acción heroica que tenemos sería la de desactivar trampas que ya hemos explicado anteriormente la cuarta sería la de lanzar hechizos tenemos hechizos de diferentes tipos tenemos hechizos de curación de ataque y algunas que proporcionan ciertas aptitudes a los héroes vamos a poner un ejemplo de los dos más representativos en los hechizos de curación este por ejemplo lo que es importante bueno tanto en los de curación como en todos los demás es que los objetivos ya bien sean los héroes o bien los esbirros o si los esbirros estén al alcance por ejemplo en este hechizo de curación nos dice que podemos digamos actuar en todos los héroes siempre y cuando estén a un máximo de cuatro casillas de distancia para ello deberemos sacar un cinco en conocimiento si lo hacemos y llegamos a ese cinco nos quitaríamos cuatro puntos de energía y curaríamos tres puntos de vida a todos los héroes y les devolveríamos dos puntos de concentración eso a los que estén en la misma estancia y luego por otro lado podríamos recuperar una carta de botín o de hechizo del descante luego en el hechizo de ataque pues pasaría lo mismo si tenemos dos enemigos en distancia que en este caso pues nos pediría que los enemigos estuvieran a un máximo de dos de distancia por ejemplo imaginamos que yo fuera este personaje a este goblin si podría llegarle porque está a una casilla pero a este otro ya no una, dos, tres tres casillas este ya no llegaría no le afectaría pero bueno pongamos que quisiera lanzarlo pues bien debería sacar un seis en conocimiento de hacerlo pues quitaría tres puntos de concentración e infringiría directamente un punto de daño obviando la defensa del enemigo siempre que salga este corazón en rojo digamos que lo que representa la defensa del enemigo no se tendría en cuenta y la quinta y última acción heroica que podremos realizar será la de atacar podemos atacar de tres formas distintas la primera realizando un hechizo tal como hemos explicado anteriormente la segunda realizando un ataque cuerpo a cuerpo es decir que nos encontremos en la misma estancia normalmente en este caso utilizaríamos siempre los dados de fuerza estos de aquí normalmente también deberíamos tener en cuenta la defensa del enemigo es decir que del daño infligido pues deberíamos descontar esta defensa a diferencia de los hechizos y luego por último tendríamos los ataques de proyectil los de este símbolo de aquí para realizar este tipo de ataques debería estar en distancia y en línea de visión importante y debería estar pues bueno pues fuera de la estancia pongamos por caso que este personaje pudiera realizarlo que no es el caso pero pongamos por caso que este personaje pudiera realizar este tipo de ataque de proyectil bien se encuentra en distancia en la línea de visión y está pues a una casilla este por ejemplo nos pedía que estuviera a dos casillas de distancia para poder realizar este tipo de ataque ok pues en este caso podría impactar y realizar el daño pero también deberíamos tener en cuenta la defensa del oponente vale pero por ejemplo este otro de aquí aparte de que no está en distancia porque está a tres casillas tampoco está en su línea de visión vale su línea de visión sería aquí y sería aquí por lo tanto no llegaría a impactar en el caso de proyectil hay que tener en cuenta esto que esté fuera de la estancia contando también los puntos de defensa y que esté en línea de visión cuando realizamos un ataque el objetivo es superar los puntos de defensa para conseguir impactar por ejemplo en el caso de los goblins es sencillo porque solamente tienen un punto de vida con lo cual con sacar un 5 conseguiríamos impactar y derrotarlos por el contrario si no llegamos a esa cifra deberíamos tirar el dado este de aquí y el daño que nos hiciera nos impactaría y aparte deberíamos sumar los bonificadores que tuviera ese goblin o ese enemigo en este caso este goblin nos dice que por cada goblin en juego en la mazmorra pues tendría un más 1 en esta tirada del dado lógicamente nosotros también aplicaríamos nuestra defensa por ejemplo imaginamos que es este personaje que solo tiene 2 puntos de defensa pues bien pongamos por caso que este goblin nos sacara un 3 pues bien en este caso nos quitaría un punto de vida y por cada goblin que hubiera pues le deberíamos añadir uno en su contraataque por otro lado hay dos caras del dado que no hemos explicado una es esta que es la rotura del escudo que en este caso pues nosotros jugaríamos sin escudo y por lo tanto el daño sería directo y la otra cara del dado que sería la de bajar la torcha no sufriríamos ningún daño pero la antorcha bajaría una posición en el track una punta importante los enemigos solamente conseguirían contraatacar si tuvieran línea de visión este por ejemplo si lo hubiéramos atacado si podría contraatacarnos pero en cambio este no porque no tiene línea de visión por otro lado si atacáramos a dos enemigos simultáneamente y los dos pueden contraatacar solamente lo haría uno de ellos el que nosotros elijamos en el caso de derrotar a un goblin obtendríamos un beneficio por ejemplo en este caso nos dice que si lo derrotamos obtendríamos o bien un botín o bien curarnos tres puntos de vida posteriormente descartaríamos esta carta y quitaríamos la ficha de goblin que la colocaríamos nuevamente en el track los desbirros a diferencia de los goblins tienen su propio marcador de vida al hacerles daño descontaremos su vida del marcador si llegamos si llegamos a cero obtendremos el beneficio que indique que en este caso sería subir la ficha de antorcha seis casillas en el track y obtener o bien dos botines o bien dos hechizos o bien un botín y un hechizo posteriormente devolveríamos la carta aquí al descarte de los desbirros y su ficha de vida pasaría a la carta del jefe final como es una partida a dos jugadores iría a este espacio posteriormente devolveríamos su ficha también a la caja si en algún momento de la partida tu marcador de vida llega a cero tu héroe habrá caído inconsciente en ese caso deberás realizar obligatoriamente la acción de descansar en tu siguiente turno lo que conlleva la pérdida de dicho turno pero recuperando tres puntos de vida y cinco de energía excepto que algún otro héroe realice un hechizo de curación lo cual evitaría el punto anterior y devolvería la conciencia de inmediato en cuanto a las acciones independientes las de color naranja tenemos exactamente seis tipos de ellas la primera de todas sería la de modificar un dado esta acción es común en todos los personajes y podremos gastar dos puntos de concentración para aumentar o reducir el valor de un dado para conseguir un mejor resultado la segunda acción que podemos hacer será la de entrar en la guarida del jefe si hemos derrotado a los esbirros correspondientes y hemos llegado a esta carta podremos gastar un punto de movimiento para realizar esta acción y entrar en la guarida del jefe otra acción independiente que podremos realizar y que está indicada en el track de la antorcha sería la de revelar estancias inexploradas adyacentes esto nos permite evitar posibles ataques enemigos y posiblemente poder descubrir más estancias que sin esta acción la pega ¿cuál sería? pues que sería a costa de bajar la antorcha una casilla en el track de puntuación la cuarta acción que podemos realizar es la de estudiar al coste de cuatro puntos de concentración podremos ganar directamente un hechizo del mazo también podríamos incrementar modificadores estos modificadores se encuentran en algunas cartas de personaje de botín y de hechizo por ejemplo en este personaje nos dicen que podría gastar un punto de concentración para ganar un punto de movimiento y en esta otra por ejemplo nos dicen que podría gastar dos puntos de concentración para poder teletransportarse a cualquier otra estancia de la mazmorra y por último podríamos activar aptitudes que aunque no están indicadas con placa naranja solo están disponibles cuando se realiza una acción heroica específica por ejemplo en este caso este personaje nos dice que al realizar un ataque cuerpo a cuerpo o con proyectil tendrá la posibilidad de gastar tres puntos de concentración para ganar un más dos a su resultado y ahora os vengo a hablar de la tarjeta de antorcha a medida que vayamos bajando la ficha de antorcha en el track nos podemos encontrar con tres tipos de casillas distintas la primera está vacía que no habría ningún efecto pero luego también nos podemos encontrar con la casilla de goblin en este caso si cayera la ficha en esta casilla lo que haríamos sería coger la ficha de goblin y la incluiríamos en la carta de la escalera concretamente esta de aquí posteriormente cogeríamos la carta del mazo de goblins y la incluiríamos en la tarjeta de antorcha en su respectivo espacio y el otro símbolo que nos podríamos encontrar es la de las acciones del enemigo os lo explico con más detalle en la mazmorra lo primero que haremos cuando salga este símbolo es fijarnos en los enemigos presentes en la mazmorra en ese momento en este caso por ejemplo solamente tenemos un goblin cogeríamos su tarjeta y nos fijaríamos en lo indicado en la parte inferior de la carta muy importante saber diferenciar este símbolo por ejemplo aquí tenemos el movimiento y un más y aquí tenemos el movimiento y una barra ¿qué quiere decir eso? aquí lo que nos indica es que se movería en este caso este tiene un movimiento de dos y atacaría en cambio este se movería y en todo caso atacaría solo si estuviera en la misma estancia no haría las dos cosas los enemigos siempre se moverían hacia el héroe más cercano y si no hubiera héroes conscientes pues directamente no se moverían y no atacarían no pueden atravesar paredes y las trampas tampoco les afectan en caso de encontrarse a la misma distancia de dos héroes distintos pues nosotros elegiríamos a qué jugador debería atacar y por último tenemos las cartas de botín y de hechizo las cuales son bonus que nos ayudarán a derrotar más fácilmente a los enemigos tenemos tres tipos de botín de mano como sería este avalorios que sería este otro y ropaje este otro de aquí máximo podremos tener dos de cada y en cuanto a hechizos pues lo mismo aunque solo tendremos un tipo también podremos tener dos de cada en cualquier momento como acción independiente podremos desechar uno de nuestros hechizos o botines para que esté disponible para otros jugadores estas las ganaremos estudiando explorando o bien derrotando enemigos los botines de mano estos de aquí que os he enseñado antes cubrirían la parte inferior de la carta y además si consigues equipar un conjunto de objetos conseguirás mayores recompensas en tus acciones futuras por ejemplo aquí tenemos dos cartas que son la gran hacha del oso y la hacha arrojadiza del oso luego podríamos conseguir el cuerno de guerra del oso y alguna más del oso a ver si se encuentra por aquí por aquí por aquí dos mil años más tarde aquí cubón tachonado del oso si consiguiéramos tener las cuatro cosas pues se activaría un bonus en el momento de atacar cuando hiciéramos la acción de atacar ganaríamos un más tres en cada ataque cuerpo a cuerpo de esta forma iríamos jugando y derrotando los esbirros que se nos vayan presentando cogeríamos su contador de vida lo colocaríamos en la ficha de jefe colocaríamos una ficha de altar en la carta de encuentro y cuando hayamos derrotado todos los esbirros y colocado todas las fichas de vida en la casilla de jefe y las fichas de altar podremos desbloquear la carta de la guarida del jefe en ese momento podremos acceder a ella y pagando un punto de movimiento podremos acceder a la guarida del jefe revelaremos la carta que en este caso nos ha tocado el faraón y la colocaremos por ejemplo en este espacio una vez revelada la ficha de jefe colocaremos los marcadores de vida en la parte más alta de su track estos contadores de vida funcionarán de forma independiente de forma que podremos repartir el daño que le vayamos haciendo posteriormente colocaremos la ficha de jefe en la tarjeta y por último daremos la vuelta a la tarjeta de antorcha por la cara del capítulo 2 colocando la ficha de antorcha en donde corresponda que en este caso hemos dicho partida a dos jugadores y respetando la posición anterior de las cartas de goblin aspectos a tener en cuenta en la batalla contra el jefe están permitidos todos los tipos de ataque ataque cuerpo a cuerpo ataque con proyectil y hechizos pero hay que entrar primero en la casilla de entrada y posteriormente con los puntos de movimiento que nos sobren intentar desplazarnos en otros sitios que nos den un bonus más atractivo siempre y cuando no haya ningún otro héroe hemos dicho bonus bien como os podéis fijar aquí tenéis un bonus que estos por ejemplo serían negativos es decir que si yo me quedo aquí perdería dos puntos de concentración pero si consiguiera avanzar hasta aquí por ejemplo conseguiría un más dos en las tiradas de conocimiento aquí conseguiría un más dos en agilidad un más dos en tiradas de fuerza y aquí tendría un más dos en concentración a partir de ese momento los goblins pueden entrar en la guarida y sus ataques afectarían a todos los héroes presentes en ella solamente podremos atacar al jefe en su guarida excepto cuando consigamos que salga de ella como hemos dicho antes los marcadores de vida funcionan de forma independiente pero solo podrán llegar a la casilla anterior a donde está el icono de la ficha de altar para conseguir desbloquear el marcador de vida será necesario mover al jefe y obligarle a pasar por los altares que en este caso tendríamos tres para conseguir desbloquearlo en el caso de que llegara en uno de estos altares cogeríamos la ficha de altar y la colocaríamos en su marcador de vida desbloqueando de esta manera la vida y pudiendo infringirle más daño ¿y cómo sacaremos al jefe de la guarida? pues muy sencillo o bien todos los héroes deberán salir de ella para que luego el jefe los persiga o bien tenemos la acción independiente que sale en la tarjeta de antorcha que podríamos provocar al jefe gastando dos puntos de concentración para sacarlo de su guarida pensad que cada jefe tiene un funcionamiento modificadores y atributos totalmente distintos entre ellos por lo que variará mucho la forma sobre cómo faltar estas batallas si conseguimos dejar su vida cero antes de que aparezcan los cuatro goblins o que la antorcha haya llegado a la última casilla habremos conseguido la apreciada victoria antes de nada deciros que los Dungeon Crawler o juegos de mazmorreo no es un tipo de juego con el que estoy especialmente familiarizado es por ello que quizás mi opinión no sea la más versada si ello no supone un impedimento para ti entonces te invito a que sigas viendo el vídeo lo primero de todo decir que me sorprendió gratamente la gran cantidad y calidad de componentes que nos trae este juego ocho miniaturas mucha madera cartas de goblin de esbirro de encuentro de botín de hechizo ocho tarjetas de héroe seis tarjetas de jefe final y cuatro dados personalizados todo ello con innumerables ilustraciones de buena calidad como viene siendo habitual en los juegos de esta saga nos incluye un juego con gran jugabilidad pero con una caja y un coste muy reducido respecto al resto he de confesar ciertamente que a mí y a mi grupo de juego nos costó bastante arrancar con la primera partida dado que tuvimos que mirar el manual en numerosas ocasiones para ver qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer así como también el tema de la iconografía de las cartas de encuentro de esbirro de goblin de hechizo de botín y de jefe es importante destacar que hay gran multitud de acciones con muchos aspectos específicos con mini reglas a tener en cuenta en cada caso y lamentablemente no todo está perfectamente detallado en el reglamento es por ello que desde aquí os invitamos a que le echéis un vistazo al contenido fanmade que crearon los compañeros de 221B en la BGG donde encontraréis la explicación detallada de todas las cartas de hechizo y de equipamiento el cual os ayudará a entender mucho más rápidamente los diferentes efectos de cada carta os dejamos el enlace también en la descripción una vez asimilado el reglamento sobre cómo hay que proceder en cada caso de forma correcta pues lógicamente el juego pasa a ser mucho más fluido pese a ello debo decir que resulta verdaderamente complicado y que te aprieta constantemente irremediablemente deberás tener encuentros con goblins y ello hará que debas encargarte de ellos evitando realizar acciones heroicas más productivas teniendo en cuenta además que la antorcha irá bajando en el track y que la mayoría de veces ello conllevará meter o mover enemigos o goblins luego hay un factor azar que puede complicar mucho las cosas en lo que respecta a las cartas de estancia y es que si las primeras que vayamos sacando tienen muy pocas salidas nos resultará bastante complicado poder conformar la cuadrícula de 7x7 además de que nos será más difícil encontrar las localizaciones de los esbirros y de la guarida del jefe y quedarte inconsciente podríamos decir que es un hecho que es bastante probable que se ve en algún momento con el consiguiente perjuicio de perder el turno y tener que bajar nuevamente la antorcha en el track en conclusión estaréis sufriendo constantemente por no llegar a la última casilla por poneros un ejemplo nosotros siempre ganamos a los esbirros sobre la bocina aparte de tener una gran jugabilidad que ya os avanzo que la partida será de mínimo una hora solo para el primer capítulo también dispone de una gran rejugabilidad ya que a cada partida iremos cambiando los héroes iremos cambiando al jefe a los esbirros a las cartas de hechizo de botín y lógicamente pues la mazmorra también se irá conformando de forma diferente en conclusión me ha gustado y sorprendido a partes iguales ciertamente no esperaba encontrarme un juego tan durete en una caja tan pequeña teniendo en cuenta la gran cantidad y calidad de sus componentes el arte su jugabilidad su rejugabilidad y su relación calidad-precio la verdad no se puede pedir más por menos el juego está bien concebido pero como decíamos antes hay algunos aspectos del juego que no están del todo bien detallados en el reglamento y eso os puede traer algún pequeño quebradero de cabeza al principio no obstante pese a ello si os gustan los juegos de mazmorreo con cierta chicha no me cabe duda de que os gustará y recordad que a partir de hoy y solo durante 10 días se activa esta promoción para pequeñas grandes mazmorras del 10% descuento en la tienda Truquilis por lo tanto si os interesa haceros con él no dudéis en copiar rápidamente el código que os dejamos en la descripción y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis lo que os decimos siempre si os ha gustado danos un buen like que eso siempre nos ayuda muchísimo suscribiros como no al canal activad la campanita para saber cuando subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto